Rendimiento espectacular, rendimiento espectacular Una consola que en realidad si es muy potente bro Este video esta patrocinado por GbGmall Aquí encontraras claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendras 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código Simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado Links en la descripción y gracias a GbGmall por patrocinar este video Chicos el día de hoy vamos a revisar una de las consolas más potentes de este año La Amberney RG556 Cuando digo potente hay que tener en cuenta que estas son consolas que no son extremadamente caras No hay que compararlas con un Steam Deck y cosas así Pues brother son diferentes Pero bueno vamos a ver de que se trata todo esto Bueno chicos antes de empezar o antes de seguir con el video Te tengo que decir de que este bolsito me vino de regalo Pues los chicos de Amberney me han mandado esto Es un bolso bastante raro pues obviamente es para guardar la consola El interior se está muy bien ya parecido a otro que habían mandado antes Pero aquí lo raro es esto parece así como no sé como de Dior, de Gucci Esas marcas lujosas es un poquito raro hubiese preferido que fuese negro, gris, algo así Pero bueno en fin muchas gracias a los chicos de Amberney Pero tenemos aquí la consola ahora Vamos a abrirla con ustedes a ver que trata bueno la caja Una caja bastante sencillita como una que ya habíamos visto antes Pues aquí más o menos te das idea de la consola O sea el tamaño es bastante grandecito brother Miren el mando de la Playstation 3 y miren pues la consola En este caso dice modelo RG556 Y por aquí tiene dos colores el negro y el blue transparente Es decir azul transparente así que bueno Bueno chicos tenemos esto La consola por aquí a ver La consola bueno ya la abrí Por aquí abajo este sería bueno unos trapitos para limpiar la pantalla Para posteriormente ponerle su protector Ojo su protector el vidrio Esto si para ponerle esto Un manualcito también que sirve como referencia Si no tienes idea de estas consolas Y por acá el cable USB tipo C Vamos a dejar esto de lado La consola viene protegida a ver Dice preservativo chinoso Como dice el brother de Spine Car Bueno tenemos aquí esto Miren este protector de espuma Tiene la forma y la silueta de la consola Por aquí la consola brother Y la verdad es que está bastante bonita Me gusta el modelo Esto que observan aquí Puede encender luces Puede encender luces No sé si son RGB Creo que son luces blancas nada más Tiene una cruceta Tiene un botón aquí Para activar el modo de juego Que abre un menú Una interfaz diferente El botón de home y atrás Botón select y start Los botoncitos normalitos Así como de Xbox O bueno con la distribución Parecida a la de Nintendo Al fin y al cabo Terminan siendo las mismas letras Por arriba tenemos Un par de gatillos LIR Botón de encendido Botón de volumen Tenemos un LED Tenemos por aquí Unas rejillas Por donde expulsa el carro Porque esto tiene ventiladores Tenemos por aquí Entrada USB tipo C Por acá el jack de 3.5 Y por aquí Brewer para insertar la memoria También tiene rejillas de ventilación Por aquí El modelo por detrás Se vería de esta manera O sea Si hablamos de ergonomía Pues es bastante ergonómica Tiene un buen agarre Me gusta como se ve Me gusta como se siente Pues en realidad Se ve bastante bonito Vamos a encender A ver que pasa Y vibra Ojo 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 que vibra Al encenderla Algunas características De la consola Es que tiene una pantalla De 5.48 pulgadas AMOLED Ojo De 1080 x 1920 px Full HD Un procesador Unisoc T8020 Octa-core También tiene 8 GB De memoria RAM LPDDR4X 128 Almacenamiento UFS 2.2 Android 13 Bluetooth Y Wi-Fi Soporta juegos de Android Y más de 30 emuladores También tiene altavoces De alta calidad También cuenta con El puerto tipo C Que da salida de video A 1080 px Ojo importante No tiene puerto HDMI Pero si da video Por la salida tipo C Y ojo que cuenta También con sensores Como el CIS-AXIS El giroscopio Y bueno Tiene los gatillos Efecto Hall Y también cuenta Con un ventilador Para disipar el calor Las características completas Estarán en el link De la descripción Bien chicos Ya encendió la consola Y como observas Tiene una pantalla Tátil Ojo Pantalla AMOLED Y se siente Bastante bien Te deslizas Correctamente Y esto básicamente Es un dispositivo Android Como lo observas Ahí en pantalla O sea Ya algunas consolas Un poquito más potentes Que las retro comunes Son más potentes Sin más que decir Vamos a activar el modo Este que es el modo Como de juego Y aquí es donde Te vas a dar cuenta O te va a mostrar Las consolas Que puede ejecutar Mi hermano Ojo Importante De que corre Nintendo Va a correr Nintendo Super Nintendo Playstation 1 Todas esas consolitas Pues las va a correr Sin ninguna clase De problemas Porque no son muy exigentes Gameboy Gameboy Advance Neo Geo Muchos bro Chicos es muy importante También que sepas Que esto tiene Un modo de rendimiento Aquí en la parte de arriba Cuando desplegas la pantalla Dice Puede tener un modo auto Que puede permanecer apagado O lo puedes encender Como tú quieras Pero lo ideal sería Que esté aquí En high mode Que básicamente sería El máximo rendimiento De la consola Y esto es muy recomendable Si lo que quieres emular Playstation 2 Nintendo Wii Gamecube Y cosas así Y lo vamos a poner a prueba Para que te des cuenta Cuál es el rendimiento Real de esta consola Porque es muy alto Y también es importante Que sepas Que hay un botón de cool Que básicamente Esto es lo que enciende El ventilador Que se encuentra en esta parte Es decir Ahí está encendido Pero por ejemplo Le puedes poner La intensidad Si quieres que Simplemente esté en auto Si quieres que esté Un poquito más alto O si quieres que esté Al máximo Que se escuche O sea mire No sé si logras escuchar Ahí Pero se enciende Y produce un sonido No es muy alto Pues no es fastidioso Pero eso pasa Eso enciende Lo que nos interesa Sería probar Las consolas un poco Más potentes Que en este caso Sería play 2 PSP Wii Gamecube Etcétera Así que vamos a comenzar Directamente con el PSP A ver como nos va Chicos bueno Observen aquí el rendimiento En el comienzo de PSP En este juego Que es el God of War Y observan ahí Bro 60 FPS Este juego Ojo Esta consola PSP La corre de manera Espectacular O sea Una de las consolas Que quizás A muchas consolas Le cuesta Pues aquí está Corriendo perfectamente Bien De pronto Uno que otro Bajoncito De algunos fotogramas Pero en términos generales Termina siendo Un rendimiento Excelente A ver Te das cuenta O sea Te das cuenta Como es de fluido El gameplay En realidad Es que si Vale la pena Y este es uno De los juegos Más difíciles De correr En PSP Recuerda que hay Algunos que exigen Mucho más Hay algunos que exigen Un poco menos Pero Pero este Este cumple O sea Aquí cumple Así que chicos Podemos decir De que Efectivamente PSP Lo corre sin problemas Corre bastante bien Así que no vas a tener Dificultad A la hora de ejecutar Esta consola Bueno ahora vamos a poner A prueba La Nintendo Gamecube Y este es uno De los juegos Que más Pruebo Que básicamente Sería ya El Mario Striker Y la verdad Pinta bien Observa Es arriba Cuantos fotogramas 60 63 fotogramas Más o menos La media Miren como corre O sea Es un gameplay Bastante fluido No te fastidia Es bastante Aceptable Por lo menos Creo O sea Esas son mis sensaciones Recuerda que Debes tener el modo High activado Por ejemplo El modo de máximo rendimiento Ahí en la parte de arriba Que te enseñe Porque de esta manera Es que vas a tener El mejor resultado posible A la hora De emular Debido a que Estás poniendo Al máximo O bueno Básicamente la máxima potencia Del procesador Así que es muy importante Que sepas eso O sea Miren como se conserva Miren como se conserva En esos fotogramas La verdad Aquí si no hay nada Que decir No hay nada Que de pronto inventar El rendimiento Es muy alto Y te das cuenta Es real El rendimiento De que vale mucho la pena Y que vas a tener Una buena experiencia En estas consolas Que exigen un poco más A diferencia De consolas retro Como la super Como la Nintendo Y cosas así Que bueno Al fin y al cabo Terminan siendo O corriendo bien En prácticamente Todas en las que Se juega Pero bueno Vamos a probar Otra consola Un poco más potente En este caso chicos Vamos a probar La Nintendo Wii Como observas en pantalla Vamos a poner a prueba La Nintendo Wii Por lo menos Hasta ahora también Lanza una media De unos 60 fotogramas Recuerda que Esto es ideal Teniendo pues El height mode Activado A ver Listo Vamos a comenzar Creo que te das cuenta Y automáticamente Que el rendimiento Va de maravilla O sea Todo fluido A la hora de jugar De por ejemplo Aquí en los menús Y observas Mira la soltura Con que esto se mueve Créeme que jugar así Es una delicia O sea Prácticamente tienes aquí Como una Wii portátil Y no tienes falla De rendimiento Por lo menos Ojo recuerda Que hay algunos juegos Que vas a poder jugar Mejor que otros Pero en este caso Es muy aceptable O sea en este caso Yo no tengo ninguna queja Bueno los números lo dicen Una cosa es yo decirles Intentar decirle Un montón de cosas Pero otra cosa Es lo que están mostrando Los números Y mira esto Mira esto Ojo que también Tiene sensores Muy importante Pero bueno En términos generales También podemos decir De que corre perfectamente La Wii Por lo menos En este juego Y ya he probado otros Pero en este caso No quiero alargarme tanto Pues obviamente Te das cuenta Y sabrás De que unos juegos Correrán mejor que otros Como ya te lo he dicho Pero miren Tiene hasta sensores Ojo tiene hasta sensores Así que chicos Vamos a probar otra consola Bueno mi hermano Y estamos nada más Y nada menos aquí Que con el Budokai Tenkanchi 3 Vamos a iniciar Una partida rápida Para que más o menos Observes Por lo menos Ahí en la parte de arriba Bueno no sé si se logra ver Pero también dice 60 FPS O 59 FPS Vamos a poner aquí Una batalla O un duelo Vamos por ejemplo Aquí a poner a Gohan Y a versus Goku Goku versus Gohan A ver observas Observas arriba Que rendimiento tan brutal Que rendimiento tan espectacular Esto es una joyita Aquí la pantalla está estirada Ojo importante que sepas Que la pantalla está estirada Yo no la he Como te digo O sea no la conservo original Simple y llanamente Con el objetivo De que se viera todo completo Pero bueno ya Es cuestión de gusto Si quieres estirarla O si quieres dejarla En 4 tercios Como tú quieras Pero este formato 16 noveno Sin embargo Me sigue gustando Como se ve Rendimiento espectacular Rendimiento espectacular Ay bro Casi 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 Y si se puede decir De que corre con soltura La Playstation 2 O sea Está bastante bonita Bastante brutal Así que mi hermano Que podemos decir Que efectivamente Corre la Playstation 2 Sin ninguna clase De problemas Miren 60 fotogramas Estable Está bien Ojo está bien Para una consola De este tipo Y bueno vale mucho la pena Chicos ya estaríamos aquí Probando alguito de Yuzu Que sería el Nintendo Switch Alguno que bueno Tengo un par de juegos Que incluso lo estaba pasando Ahora para probar Para que te des cuenta Cuál es el rendimiento Observas arriba Que dice casi 60 FPS Pero hay que tener en cuenta Que esto es un video Pero miren ya cuando comienza el juego Más o menos unos 30 FPS Otra cosa que no he podido configurar Es lo de los controles Toca aquí con pantalla táctil Cosa que puede ser Un poquito fastidiosa Pero se trata de configuración Pero se trata de configuración Yo no lo he podido configurar Ojo yo no lo he podido configurar Pero de que si corre Pues si corre el Switch Hay que buscar Cuáles son los juegos Que corren mejor O configurarlo De la mejor manera Si hago un video Configurando esto Pues te lo voy a traer Pero mira más o menos El rendimiento Que eso tiene Básicamente sería algo así Cosa bastante increíble Para una consolita esta Si hago una configuración Perfecta para esto Te lo voy a traer Así que mi hermano De que si es potente Es bastante potente La consola Pues me gusta No he podido configurar esto No he podido configurar Los controles táctiles Es más cuestión de configuración No porque no sean compatibles Sino que yo no sé Si la versión básica de Yuzu Deja modificar los controles No lo sé En PC ya lo he hecho Pero en Android La verdad no tanto Vamos a probar ahora El Call of Duty de Android A ver cómo corre Y recuerda que te dije Que esto tenía unas luces Pues se me había olvidado decirte Pero simplemente tú lo vas a activar Si quieres Por ejemplo Te vas acá Y tú le das aquí Pues las vas a poder encender En la noche alumbran bastante Así que pues Creo que lo ideal sería Apagarla Bueno ya esto va a depender de gustos Pero obviamente Tenerlas apagadas Va a ahorrarte Pues también batería Aquí puedes echarte Unas partitas Bastante a gusto Con los gatillos Con los botones Apuntando Disparando Etcétera Pues me parece Una opción Bastante buena Y en términos de rendimiento Lo puedes correr A una alta tasa De cuadros Y creo que se puede jugar Como máximo A una calidad media O calidad sí media No todo en alto Porque eso hay que ser claro Pero termina siendo jugable Cuando quieres jugar competitivo Lo ideal sería Que esto tenga El máximo rendimiento posible Lo importante es que El rendimiento es bastante bueno Y si por último Ponemos algún juego Como por ejemplo El Hei Shin Impact Te das cuenta Que también es jugable O sea Corre Se puede jugar No como otros dispositivos Que corre Exageradamente brutal Pero es jugable He probado algunos otros teléfonos Sobre todo aquí En la casa Y en otros lados En donde los teléfonos Se sienten muy apurados O sea Se les complica demasiado Correr este juego Porque para nada Es liviano Pero si lo ponemos a pruebas Aquí Observa De que Puedes tener una buena experiencia Jugándolo Desde este dispositivo Hei Shin Impact En la RG 556 Pienso que es una consola Bastante potente La verdad Me gusta y me ha sorprendido El rendimiento En términos generales Sobre todo en las consolas Como Playstation 2 Nintendo Wii La GameCube Etcétera Y si el PSP Que es lo que normalmente La gente juega Y pues bueno El de Switch Es normal Recuerda de que Si encuentro algún Alguna configuración correcta Para eso Se las estaré compartiendo Para aquellos que estén interesados Pero Hay que seguir probándola Mi hermano Ahora ¿Cuál es el precio? Si hablamos del precio Hay que irnos a la página oficial De Amberney Y la versión más básica Es decir La versión negra Sin ninguna Trajeta de almacenamiento Pues estaría en unos 174 dólares Que al fin termina siendo Bastante barato La versión Con 128 GB Ya tendría un precio De 189 dólares Y la versión más potente Es decir La que No tanto la más potente Sino la que tiene más Almacenamiento De 256 GB Estaría en unos 204 dólares Para que más o menos Te hagas una idea No es en realidad Muy cara He visto otras consolas Un poco más caras Y que ofrecen Un rendimiento Menor a este Y la verdad Es que vale mucho la pena A este precio Pues tiene sentido Ya que puedes emular Muchas consolas Con un rendimiento Bastante aceptable Muchos dicen Que eso que puede ser Solucionable Con un smartphone potente Pues si Tienes razón Con un smartphone potente Lo puedes hacer Sin embargo Esto de la ergonomía Y este control Y que se ve así Pues no bro Se va a terminar Viendo como un teléfono Independientemente Si quieres ponerle Mandos y cosas así Pero igual Esos controles También cuesta Tienen un precio Por ahí De unos mandos decentes Unos 50 dólares Ojo Hay unos más baratos Pero estoy hablando De algo decente Pero en fin Consola bastante potente Bastante económica Los chicos de Amberney Han hecho un buen trabajo Con esta RG556 Y la verdad Es que vale la pena Por lo que estás pagando Te dejaré los links En la descripción Y mi hermano Quiero saber Cuál es tu opinión Sobre esta consola Quiero saber Si la comprarías Si no la comprarías Que es lo que piensas Cuáles juegos O consolas Se ejecutarías en ella Y listo mi hermano Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vemos chicos Bye bye Bueno brother Tremenda consola